180 muertos y 12 supervivientes, algunos de ellos en estado muy grave. Es el trágico balance del accidente que había sido enregistrado en mejorada del campo, población de la región de Madrid. El Boeing 747 de la compañía colombiana Avianca, que procedía de París, perdió contacto con la torre de control del Aeropuerto Internacional de Barajas momentos antes de aterrizar en sus pistas. También hemos pedido la colaboración del ejército a través de helicópteros para la evacuación de los cadáveres, que es lo que considero en estos momentos más importante. En el jumbo de la compañía Avianca viajaban 169 pasajeros de nacionalidad alemana, belga, holandesa y francesa, y 25 tripulantes, todos ellos de nacionalidad colombiana. En estos momentos lo que estamos haciendo es todo lo posible para salvar las vidas de los pocos supervivientes que hay. La reina Doña Sofía visitó el centro Asepello de Coslada, donde se encuentran internados algunos de los heridos supervivientes de la catástrofe. La reina Doña Sofía